Antes de que la gente se despegue El programa de hoy El programa de hoy El programa de hoy El programa de hoy Ejucar, vamos a grabar, vamos a grabar Vamos a acercarte Pa' que vea esto aquí Eh, busca como una etiqueta No, no, eso va pa' que sepa No, chiquita Eso también ¡Dios! Vamos a grabar Vamos a grabar Vaya, vaya, vaya Aquí está el Coquimpa, mi gente Con la gaita del fanco Ya no puede estar tranquilo En cualquier sitio a la foto Videos con mis amigos El Facebook me tiene loco Es que ya se ha convertido en la sombra que me quieta Me conecto muy seguido a ver si alguien me etiqueta En sintonía social y hasta en comunicación El Facebook no tiene igual, usuario tiene abundo He tratado de olvidarme de Facebook tan solo un día No logro desconectarme, es casi la vida mía Así es el Facebook, así es el Facebook Hasta una foto de Gustavo Luego con bastante pelo Así es el Facebook, así es el Facebook Hasta que te puedes enamorar Suba al fondo de mi amorillo, concordio, me inlogar más Cuidadito hermano Amigos que no venía me lograron ubicar Y una novia que tenía me ha podido contactar Patito por su actitud, los dueños de Santa Curana Lo tendré que eliminar de amigos de mi Facebook En sintonía social y hasta en comunicación El Facebook no tiene igual, usuario tiene abundo He tratado de olvidarme de Facebook tan solo un día No logro desconectarme, es casi la vida mía Así es el Facebook, así es el Facebook Así es el Facebook Mamá Gemino y papá Chucho subieron los videos Así es el Facebook, así es el Facebook Así es el Facebook Navidad y cumpleaños, expresiones de amor puro Y abrazos de fin de año En un lugar esperado, aburrido no voy a estar Porque me estoy conectando de mi móvil celular En sintonía social y hasta en comunicación El Facebook tiene igual, usuario tiene abundo He tratado de olvidarme del Facebook por solo un día No logro desconectarme, es casi la vida mía Así es el Facebook El servicio que en mi alma crea Así es el Facebook Vivo conectado de día a noche y de madrugada Así es el Facebook Y mi galleta de la fortuna, José Miguel Así es el Facebook Y se me juro que soy odioso con amargura Así es el Facebook Y lo que estoy es alegre Así es el Facebook Y que subieron una foto de pillón Por eso dicen por ahí Así es el Facebook Ligera Así es el Facebook Así es el Facebook Así es el Facebook He tratado de olvidarme del Facebook tan solo un día No logro desconectarme, es casi la vida mía También ift можете sadece No logro desconectarme, es casi la vida mía Es el Facebook Así 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 es el Facebook Gracias por ver el video.